¡Buenos YouTube Maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 sobre los lunes. ¡Tenemos ahí unos FIFA Points! Y es que el equipo de la semana está bastante chetadete, está bastante sano. Yo creo que deberíamos de hacer un back-opering con este equipo. Tenemos aquí en línea a Marcelo, a Coutinho, a Gundogan, a Robben, a Alexis... Es que cualquiera que nos salga puede ser una sacada, o incluso cualquier if. Tenemos ahí unos 1600 FIFA Points, ahí ya he dicho... Queremos recoger el dinero. También están los mustachos por ahí, así que si nos sale algo, estaría muy, pero que muy, 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 muy bien. Así que vamos a ver. Empezamos con uno flojito, en plan... flojito, 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 y eso es lo raro. Tan flojito es que era el calentamiento, no pasa nada, no pasa nada. Mira, nos dan una ficha de Fudgraf. Bueno, chicos, chicos, un sobre de 7500 por 15.000 monedas. Yo creo que renta, ¿no? Una ficha de Fudgraf, ahí está. Mi primera ficha de Fudgraf, InaPak. Ahí lo tenéis. Guardamos todo, como siempre. Venga, ehm... Si veo que me sale algo, puedo abrir uno de 350 FIFA Points. De momento no me está saliendo nada. MD, francés... ¿Por qué no es esto? Salibur, como la espada. Es Salibur. Perdón, malísimo, malísimo, malísimo. Bundebus, Cuellar, algo más por aquí, el escudo del Empoli, la equipación esta... No es guapa, o sea, no es fea. Este que estaba Scream. Podría haber salido Scream, la verdad. Venga, va. Aquí está el bueno, aquí está el trocho, aquí está el caminante. No, no hay caminante, no hay caminante. Pero es un... Joder, tío. Algo, algo. MCD brasileño del Zenit. Mauricio. Bueno, no tiene malas estadas, nuestro amigo Mauricio. Pero... Mira, la bandera de Portugal. Que no... Mira, dos equipaciones verdes. Mira que no habrá equipaciones de colorines, eh. Pero bueno, vamos a hacer uso de nuestra gorra. De nuestra gorra de la suerte que nos tocó el... El gran cementerio. Espérate que la pongo bien. Mira, mira, mira. Si es que así parezco... Vamos a abrir un sobresí en plan de... Ah, ah. Sí, sí. Woodland. 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 Bueno, voy a picar la gorra porque no queremos un Woodland. No queremos a Woodland. No lo queremos. ¿Vosotros lo queréis? Yo no. Encima ya lo tengo. ¿Y la equipación de la real? Bueno, está guapa la equipación de la real. Está guapa. Bueno, esto lo ponemos para guardar. Nos enviamos... No, al club no. A la lista de transferibles. Y chicos. Vamos a abrir uno de estos. Vamos a ver. Son todo únicos. Por favor. Algo. Un Mustach al menos. Nada, tío. Vaya mierda. Vaya mierda. Marquiños. Podría haber sido Tiago Silva, la verdad. Podría. Podría haber sido. Podría. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Venga, va. Aquí sale algo. Aquí sale algo. Es este. Es este. Es este. El bigote. El bigote. Tío, es que no sale nada. Nada. Se me ha acabado la suerte, chicos. Se me ha acabado la suerte. Esa cabía demasiados caminantes. Esa cabía demasiadas cosas. Se me está acabando la suerte, chicos. Estoy viendo muchas lagunas, eh. Estoy viendo muchas lagunas. No me sale nada. Lateral derecho del City, Sanya. Bueno, Sanya igual se vende. Vamos a ponerlo para ahí. Lo estoy viendo negro, eh. Lo estoy viendo negro. Como el balón que me ha tocado. Negro. Nos quedan dos sobres, chicos. Dos sobres. Dos sobrecitos. Vamos, hombre. Algo, algo, algo. Ni oro, no raro. Darder. Qué lamentable, chicos. Qué lamentable. Bueno, el escudo del Chelsea. Y mil monedas. Bueno, vamos a ponernos el escudo del Chelsea, que me gusta más que el otro. Y mil moneditas. Bueno, recogemos los mil moneditas. Venga, nos guardamos esto. Y último sobre con FIFA Points. No te digo yo que con monedas no sea. Ay, no es caminante, no es caminante. Otro. No, es que con oro único no podemos acabar con oro único. Es que es lamentable. Claro, con no salió el escudo del Chelsea porque... ¿Y el del Leicester? Bueno. Tenemos ahí cositas. No podemos acabar el Paco Prín así. Es que no podemos. Es que me niego absolutamente a acabar el Paco Prín así. Hay que acabarlo con un oro único como mínimo. ¡Otro! No, no, no. Hasta que no salga un oro único no voy a parar de abrir sobres. ¡Ay, mierda de sobres! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Otro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a Ramendi! Chicos, chicos, que me quedo sin monedas. ¿Qué es esto, tío? ¡Esta es la gorda! ¡Esta es la gorda! ¡Pero por qué sale estrella si no es nadie! ¿Qué pasa? ¿Por qué sale estrella si no ha salido nada? Chicos, que me han salido cuatro oro no únicos seguidos. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 que me quedo aquí sin las coins, eh. No, no, es que lo he dicho. Hasta que no me salga un oro único no dejo de abrir sobres. Me gasto las 10 mil monedas, eh, si hace falta. Bueno, vale, ya tenemos. MC de francés, del Arsenal. ¡Coquelán! ¡Coquelán! Pero es que es muy lamentable, chicos. No me ha tocado nada de nada. Pero nada de nada. ¡No, enviar, no, enviar, no! Que quería ver cuánto valía. Soy un fracasado. Soy un fracasado. Último de rayado. Último de rayado. ¡Último de rayado! ¡Kalilich! ¡Chicos! ¡Me apetece llorar! Encima tengo la lista de transferibles llena. Tócate los pies. ¡Se acabó! ¿Cuánto vale Coquelán? Que es el único que me... Es que el mejor que me haya tocado ha sido Coquelán. Es muy lamentable. ¿Dónde está la Q? ¿Cuánto vale? Bueno, 3.100 por lo menos. En fin, chicos. Os dejo con el sobre de 15.000 de los lunes. Y con el... Sobre de cesión I. Lamentable. Vamos allá, chicos. Sobre de los lunes. De los lunes de los de verdad. No el anterior Paco que ni que habéis visto. No, no, no. Sobre de los lunes. Empezamos. Con el... I. Cedido. Y es en esta ocasión... Central Alemán. Del Hoffenheim. Quería a Gundogan. Sule. Quería a Gundogan, chicos. Quería que me saliera a Gundogan. Pero bueno. Nos guardamos a Sule. 84 y media. No está nada mal. Y ahora vamos con el sobre. De... 15.000. Que nos va a salir un caminante I. O igual no. O igual no nos sale nada. O igual no sale un defensa australiano. Australiano. Perdón. Austriaco. Dagovich. No sé quién es, la verdad. Vaya sida. De sobres que me están tocando, eh. O sea, el peor abriendo sobres de lunes con mucha diferencia. O sea, impresionante la diferencia. Ven a tira, que bueno, nos lo guardamos. Esto también. ¿Y qué sobres producciones hay? De 35.000. Pues me abriría uno. Pero como no me ha tocado nada, pues no me habrá nada, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado estos sobres de los lunes. La verdad es que han sido bastante lamentables. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad un pedazo de like. Si no estáis, se nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.